José Antonio Elena Rodríguez, adolescente de 16 años, murió baleado por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Su cuerpo quedó tirado en Nogales, Sonora, el 10 de octubre del 2012. La excusa de los agentes que le dispararon es que actuaron en defensa propia para protegerse de ataques con piedras. ¿Acaso, si ese hubiese sido el caso, podríamos comparar una piedra con una bala? La realidad es que la fuerza fronteriza estadounidense contra mexicanos se ha vuelto constante y debe ser una realidad inaceptable. A lo largo de la línea fronteriza se han presentado otros incidentes de la misma dimensión. El pasado 3 de septiembre sucedió el mismo atropello con el ciudadano Guillermo Arevalo Pedraza en Nuevo Laredo. En la frontera Bronzeville-Matamoros sucedió con Juan Pablo Pérez Santillán y en Ciudad Juárez con Sergio Adrián Hernández Huereca. No podemos dejar de lado el caso en discusión, además de presionar para poner un alto definitivo a este tipo de acontecimientos. Debemos alzar la voz ante este tipo de sucesos. El gobierno federal debe mostrar mayor interés y eficacia para exigir a las autoridades estadounidenses que se aplique todo el peso de la ley contra los agentes de la patrulla fronteriza que resulten responsables. Desde aquí exigimos una investigación total, completa y justa para sancionar a los responsables. No podemos permitir que nuestra gente continúe perdiendo la vida por el abuso de la patrulla fronteriza. Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano exigimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realicen las acciones y el seguimiento necesario para aclarar los hechos que lamentablemente se dieron el pasado 10 de octubre de 2012, donde José Antonio Elena Rodríguez perdió la vida. De la misma manera, para que se garantice el apoyo a la familia de la víctima, tanto a nivel legal como económico, hasta encontrar a los responsables de esta tragedia. Muchas gracias a todos por su atención.